Hola a todos. Bienvenidos a otro emocionante recorrido por una de las ciudades más vibrantes del mundo. Si crees que Nueva York es solo Times Square y Central Park, te espera una gran sorpresa. Aunque estos lugares son icónicos y definitivamente merecen una visita, hay mucho más por descubrir. Hoy te voy a llevar en un viaje a algunas de las joyas ocultas de Nueva York que definitivamente tienes que visitar. Estos lugares no solo te mostrarán una faceta diferente de la ciudad, sino que también te permitirán vivir experiencias únicas. Así que, toma tu pasaporte virtual y sumerjámonos en esta aventura urbana. Primera parada, The Elevated Acre. Este oasis escondido se encuentra en el Distrito Financiero, un área conocida por sus rascacielos y su bullicio constante. Imagina un parque verde en una azotea, con impresionantes vistas del East River y el puente de Brooklyn. Es un lugar que combina la tranquilidad de la naturaleza con la majestuosidad de la arquitectura urbana. Es un lugar perfecto para escapar del ajetreo, disfrutar de un picnic o simplemente contemplar el paisaje. Puedes traer tu libro favorito, una manta y pasar una tarde relajante lejos del ruido de la ciudad. ¿Y adivina qué? Es gratis. No necesitas gastar un centavo para disfrutar de este pequeño paraíso en medio de la jungla de cemento. A continuación, vayamos a la Galería de los Susurros en Gran Central Terminal. Este lugar es una verdadera joya escondida en uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York. Este no es un lugar cualquiera, es una maravilla acústica. La arquitectura de la galería permite que los susurros viajen de una esquina a otra, creando una experiencia mágica y sorprendente. Párate en una esquina y susurra y tu amigo te escuchará alto y claro al otro lado. ¿Mágico, verdad? Es una experiencia que te hará sentir como si estuvieras en un cuento de hadas. Es uno de esos lugares secretos que incluso muchos lugareños desconocen. Así que, si quieres impresionar a tus amigos con tu conocimiento de la ciudad, este es el lugar perfecto para hacerlo. Ahora, ¿qué tal un poco de aventura? Nueva York está llena de lugares históricos y misteriosos que esperan ser descubiertos. Echa un vistazo a la estación de metro abandonada de City Hall. Esta estación, que fue una de las primeras en abrir en la ciudad, es una verdadera cápsula del tiempo. Esta estación bellamente conservada es una joya arquitectónica con sus lucernarios y sus intrincados mosaicos. Cada detalle te transportará a una época pasada, llena de elegancia y sofisticación. Puedes verla si te quedas en el tren SIX mientras gira hacia el norte. Es una vista rápida pero impresionante que te dejará con ganas de más. O, si te animas, realiza una visita guiada ofrecida por el Museo del Tránsito de Nueva York. Créeme, vale la pena. Los guías te contarán historias fascinantes sobre la historia del metro y la ciudad. ¿Tienes hambre? Pasemos por Smorgasburg, en Williamsburg. Este mercado de comida al aire libre es un paraíso para los amantes de la gastronomía. Aquí encontrarás una increíble variedad de platos, desde los más tradicionales hasta los más exóticos. Desde helados artesanales hasta comida callejera exótica, aquí encontrarás de todo. Cada puesto ofrece algo único y delicioso y es el lugar perfecto para probar algo nuevo. Es un gran lugar para mezclarse con los lugareños y las vistas del horizonte de Manhattan son oro puro para Instagram. No olvides tu cámara porque querrás capturar cada momento. Hablemos ahora del ambiente veraniego en Nueva York. El verano en la ciudad es una época mágica, llena de actividades y eventos al aire libre. Los neoyorquinos aman su verano y verás como la ciudad cobra vida con energía. Desde festivales de música hasta mercados callejeros, siempre hay algo emocionante que hacer. Dirígete a Coney Island para disfrutar de la diversión clásica, atracciones, juegos y la playa. Es un lugar perfecto para pasar un día en familia o con amigos. O disfruta de una película gratuita al aire libre en Bryan Park, donde puedes relajarte en el césped mientras ves una película bajo las estrellas. Es una experiencia mágica que no te puedes perder. Y, por supuesto, no te puedes perder los bares en las azoteas. Estos lugares ofrecen una vista impresionante de la ciudad y son perfectos para relajarse después de un día de exploración. Lugares como 235 ofrecen impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Puedes disfrutar de un cóctel mientras contemplas el horizonte de Nueva York. Es una manera perfecta de terminar el día, tomando un cóctel mientras el sol se pone sobre la jungla de cemento. Y ahí lo tienes. Una guía completa para descubrir los secretos de Nueva York en verano. Estas joyas ocultas y actividades locales te mostrarán un lado de Nueva York que está fuera de lo común. Cada uno de estos lugares tiene su propia historia y encanto y te garantizo que te dejarán con recuerdos inolvidables. La próxima vez que estés en la ciudad, asegúrate de visitarlos y experimentar Nueva York como un verdadero neoyorquino. No te arrepentirás de salir de los caminos trillados y explorar estos tesoros escondidos. Gracias por ver el video. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté haciéndolo. Si te gustó, no olvides darle un me gusta, comentar y suscribirte para obtener más consejos de viaje increíbles. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y recuerda, la aventura siempre está a la vuelta de la esquina en Nueva York.